Próximo día... Bueno, Yuta. Yuta, Yuta. Eh, pero si los cambios nos molan un montonazo, coño. Uff, mira. He pasado media partida yendo y viniendo desde la... Puta va. O sea, en realidad me siento mal decirle que no a la peña, ¿sabes? Porque... pero bueno. Ya, ya, ya. ¡Que vas, loco! ¡Que vas, loco! Hostia, va a ser demencial defender el puesto de la capilla, ¿eh? Es una mala hostia que lo pongan aquí. ¿El qué? Ah, ya, ya. Pero bueno, escúchame, estoy yendo para la izquierda. Veniros para acá y... Y vamos a intentar darle la vueltecita. Ya, ya, por eso, por eso. De hecho, hay un camión. Están cargados a rey. Hay un camión, hay un camión, hay un camión. Hay un camión, hay peña aquí. Ahora los tengo a la vista. Lo he visto. Tanque ligero. ¡Hola, que tiro! ¿Hemos cogido la capilla? Sí, la hemos cogido. Bueno, pues que se ponga el ingeniero a poner ahí mierda. ¡Cállate de batería destruido! Vale, pues reaparezco ahí y empiezo a fortificar. Bueno. ¡Go, go, 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 go! Espera, espera. ¡No, no, que no, que no, que no! ¡No cabe, no cabe! ¡Ori, Spice Rock! El... El tanque está ahí en el camino. Sí, pero ese tanque está roto. Eh, me voy con Bad Bunny a poner un Gary en el sur. Encima de la casa de ruida desde la... Let's go to the south and put some Gary. La 129 pasa al ataque, vamos. Vale, se han cargado el tanque. O sea, se han cargado el camión del Bad Bunny este. Lo cual quiere decir que hay un tanquesito por ahí. Aguantar. 11. Qué bonita mañana se ha quedado aquí. Dos segundos, vámonos. Y al ataque. Vale, tengo infantería. Los Pietato, ¿tenéis algún carro o algún cúmulo de infantería que tenéis a la vista? Si necesitáis apoyo de tanque. Vale, míralo, míralo. Está ahí. Vale, sí. Está ahí. El que está disparado está en mi ping. Enemigo, aquí es lo mío. Chicos, me hacéis falta aquí, eh. Quiero poner un bunker aquí. Vale, listo. ¡Holo! ¿Y esa granada, tío? ¿Qué ha pasado? Ahí, ahí, ahí. Me ha matado uno aquí. He matado uno. Que te pongas de comandante, que el Bad Bunny ese va y viene. No sé. No está siendo serio. Comandante a la carta. Ahí. Bueno, voy a intentar ir. Su puta madre, tío. El que está con la metralladora, que... Vale. O sea, hemos perdido el aire. Hostia, hostia. Pero vamos a ver. Está puesto, eh. Igual se ha terminado el tiempo o algo. Sí, 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 se ha terminado. Qué grande. Me iba a poner a hablar en inglés, así que a lo en castellano. Necesitamos, necesitamos. 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 Vaya, tenéis humo en el opi. Sí, tío. Qué buena. Vale, el opi ahora mismo está con humo. Hostia, hostia, hostia. ¿De dónde? Hostia. Atimalizate en frente tuya, en la apertura. Ahora mismo lo tienes en frente, en frente. El tirón a lo mejor deberíamos poner uno en el siguiente punto. De atrás. No, sí, no, sí. Voy a ello, voy a ello. ¡Yija! Ándale. Vamos en la virgen, tío. Puto camión. Descargo una en hill. Y me voy para iglesia. Sí, ya me encargo. Te coloco este destacamento y el delante. El carnet bien. Bueno. Había aquí un este de sniper, lo he quitado ya. Pero es bastante horroroso, sí. Aseo de gente que hay en mitad de delta, no sé yo qué coño. A ver si tú puedes poner el bunker aquí, señor. No, no, no. Oye, qué putada. Me voy a tirar toda la puta partida conduciendo, coño. Vamos a tener que ponernos a otro de atacar. ¿Eh? Buah, hay uno en mi cuerpo. No cerca de esta cabilla. Villar, nos puedes dar apoyo con el tanque azul. Justo en mi cuerpo. Tenéis visual. A ver, estoy tirando en el suelo que no os vean, ¿vale? Vamos a intentar guardar un poquito. Que no nos vean. Hay un tanque. Bueno, ya da igual, ¿no? En D7, a ver si lo puedo marcar ahora. Me han matado y desde cerca, ¿eh? Sí, 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 lo he escuchado. Iba detrás vuestra. A Drencito, cuidado. Sí, sí, nos acaban de quitar la Drencito. Vale. ¿Has cargado, Drencito? Sí, creo que sí. Vale, vale. Alfre, he puesto uno. Voy a intentar llegar más para adelante. Mira a ver dónde podéis colocar, que no falten. Y me la juego. Vale, iba a echar suministros aquí en WN7 para colocar los nodos. Vale. Hay peña, ¿eh? Ahí, o sea, que cuidado. Están preparados. Camión, camión en el... Ah, no, 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 no. Vale, vale. Alfre, Alfre. Lo veo, pero... Vale, está muerto, creo. Pillar, pillar. Mira, Smur, te voy a hacer una estación de reparación aquí al lado, ¿vale? Estoy llegando a la isleta. El enemigo es en el camión. Sí, sí, sí. Te he escuchado. Vale, vale. Pues mira, la tele aquí al lado, a tu izquierda. Un OPI. Hay dos OPIs aquí, ¿eh? Vale, llegando a quitar OPIs. Vale, ya lo tiene hecho. Dos OPIs fuera. Dos OPIs fuera en el punto. Vale, entramos, chavales. Entramos. Vale, tengo un camión con 300 suministros. ¿Aguien le hacen falta suplice? Eh, donde he muerto hay un Gary, ¿eh? Donde he muerto hay un Gary. Aprovechad el bombardeo para acercarlo, por favor. Ya, en el busca se me ha llevado un metido. Es mi kin, es mi kin. Me están disparando. Vale. Marco, Marco, Marco. Vale. El busca es de la derecha, ¿bien? No he matado a nadie de los nuestros. A ver si va. Ante. Sí, pero yo lo he entendido porque me ha pasado igual el bombardeo. Achu, nada. Dime. Tengo infantería aquí, perdón. Nada. Me han abatido en la carretera principal el CAZ. El camión este que hay en la carretera principal está lleno de suministro. Podéis aprovecharlo si creéis. Ahora mando para allá. Chicos, el camión que hay en la carretera hay que cogerlo. Hostias. Hostias. Iba a poner el OPI y me lo han destruido nada más ponerlo, ¿eh? Ojo. Si tú que entráis en el círculo. Ojo, ¿cómo? ¿Puedes entrar en el círculo? Eh, no. Acabo de poner un OPI y me lo han destruido. ¿Por qué? Porque hay alguien ahí tirado en el suelo. Pues echad un ojo por aquí, chicos. Echad un ojo por aquí. Ah, o no. ¿O porque te has pasado detrás de campos inundados o no? No, porque estaría también. No, no sé por qué. Ha sido extraño. Ahora me... O sea, me he cargado un tío. Pues a lo mejor aún estaba... No estaría muerto. Estaría herido. Coño, ¿qué? Hostia. No sé. Ha sido extrañísimo. Sé que es el HQ. Pero vamos a intentar pararlo mientras alguien mueve ficha. Si nadie mueve ficha, movemos nosotros. Tengo infantería por ahí. Hasta luego, maricarme. Sí, sí. También me ha matado. Por lo menos no hemos caído todos. Pero por lo menos no hemos muerto solo. Pues no te... Sí, es un Panther. No hay un Panther. No hay un Pink. Antitanque es mi Pink. Dispara ahí, ahí tienes un antitanque, billar Vale, hay que venir aquí Hay una mente norte de donde estáis Creo que lo controlaremos, pero si viene otra jugada Hay muchísima resistencia aquí Vale, ahora hay gente ahí en el garrison Capilla Tiene dos capillas, comandante Billar, tienes que salir de ahí, billar Sayonara, tira ahí Sayonara, tira allí Ahí tienes un garrison Sayonara Estamos aquí atando, pero vamos Necesitamos apoyo aquí Va, billar está puta Va, nos vamos a la mierda No, se va la mierda a capilla Hay un tío al lado Hay un tío al lado Uh, qué tiro le he dado Billar ha caído Si perdemos capilla lo demás no sirve para nada No te escucho No te escucho Vale, en cuanto caiga, ¿vale? O tiras para delante Voy a montar el tanque Si Buena táctica Eh, me sueltas un 76 en medio Va, viene el tanque Nos va a fuller vivo En fin, voy para Voy para hill Vais a encontrar la La morisión No, 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 creo que no Sí, sí, este creo que sí Vamos, yo he mirado por detrás Y no había nada Tiene dos supplies aún Ah, pues tiradlo más para adelante Vamos para allá Gary, de ataque uno puesto Voy a poner el frontal Madre mía Pues estoy viendo morir ya A tomar por culo Madre mía Pues antes lo he dicho Yo tanto, tío Os juro que he dicho Os juro que he dicho Voy a poner a grabar Y justo habéis explotado, tío Claro, que ahora pasa el tanque detrás Y se lo hubiesen comido ellos Es verdad, sí Ha sido un kamikaze Un kamikaze Un kamikaze La morisión pretendida Lo que no puede ser Es esa cantidad de gente En ataque que no está atacando No, capilla Perdemos capilla ya, eh Aguantad el opi Quitad el opi Es que lo mismo si lo pongo Dile a tu antitanque Que reviente el camión Tírale, tírale Tírale, tírale ¿What? ¿No ha reventado? Sí, sí, voy Es que no me deja Creo que he fallado Vale, impacto Había un opi aquí No me deja No me deja No, ya me he intentado Y no me deja Buena Vale, también destruo Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es la quinta vez Este día Ví el Q Ví el Q Mantente vivo Mantente vivo Porque vamos a coger capilla Y habrá que poner aquí Cosas O sea que como no hay respawn Aguanta Tres o cuatro personas Saliendo de ahí A través Hopi o Gary Por ahí Sí, sí Había, había Antes le han tirado Vale Villar Voy detrás tuya Hostia Vaya mierda De avance Puesto, puesto, puesto Ya no tenéis de ataque Estamos capturando el campo Venga, vamos pa' campo Sayonara Espotea ahí todo lo que puedas Dale cero Opa Quitad los nodos Con granada no se van Vale Comandante Necesito suministro Eh, mirate en la islita Que quedaba un tío Cuando la hemos Están muertos Están muertos Vale Vale Perfecto ¿El tanque de dónde? De la capilla Al lado de la capilla Sí, sí, sí Estamos extendiendo Necesitamos un humo Porque hay alguien Que nos lo está agribillando Que alguien tire humo Al tanque había Y a reparar Coño Qué malo soy Cojones Gracias tíos Gracias Camión, camión, camión Camión, camión Sí Se ha olvidado Si puede venir Algún ingeniero Ahora puede ver el tasque Se le va a agradecer Ah, qué hijo de puta Hay uno aquí enfrente mía Buena, Villar Buena, buena, buena Vámonos Chicos Hay que entrar ya Hostia, Villar Vuelvete, vuélvete Irony, déjame munición por aquí Te tiro humo, Villar Lárgate de ahí Hostia, hay uno aquí Sayonara, eh Muy cerca Irony, tiro Tiro ahí humo Hostia Has volado ahí algo, Villar Qué coño ha sido eso Hostia, he visto a trozos de gente Debería haber uno de respuesta Estoy esperando a que se nos descargue Lo suministro A ver, Insito Tienes que tener a alguien por aquí, eh Sí, sí, sí Mucha gente Vale, pues tiro a granada No te muevas Se nos han acabado las balas del tanque Disparamos los cuerpos Vale, Villar Te quedas en munición Nada más que quedas para atrás Para el punto de preparación Entro, te adelanto, Greencito Vale, comandante Puede ser un vehículo de suministros Al norte En el búnker este Hay un opi Hay un opi ahí Oh ¿Atacamos movimiento? No, ni idea Hay un tío con mazoca dentro de la capilla Dentro de la iglesia Hostia Aquí tengo gente Villar, cúbreme esa línea, porfa No me ha dado con el cañonazo de mirar Tengo que ser todo justo delante del cañón Hostia Que me dispara un tío Tengo gente aquí, Villar Enfrente mía, eh En la línea de arbustos Que nos marco Que nos ponga esto con infantería Espérate que voy a intentar poner un opi aquí Voy, 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 voy Voy, voy, voy Guau, me ha reventado Vale, nosotros nos vamos a mantener aquí intentando pararlo Y cuando la cosa esté más estabilizada en casa Ya avanzaremos Pero por ahora Por ahora Si dejamos campos cae Granada, granada, chicos Granada ahí ¡Viene gente, viene gente! ¡Hola! Vale, pasamos a casa inundada Venga Un intento y si no volveremos Roger, habría que poner un Garrison En el punto de campos que no hay nada Nosotros nos quedamos defendiendo Vamos, Jackie Vale, unos opos enemigos fuera Quitando un enemigo Supli de enemigo A mí me ha matado a un aliado A una MG en la casa MG en la casa Tanque enemigo Tanque enemigo Tanque enemigo Tanque enemigo en la carretera El ligero El ligero Opi de emergencia puesto Cuidado a ti, melízate de cerca Me ha matado Me ha matado con mi propia granada El Roger, tío Me ha encantado A ver, a tierra Que voy a bombardear Jodeis Venga, voy a tirar Para cuando bombardees tiro humo Y avanzamos Está cayendo Vale, perfecto Va, avanzamos Vamos, vamos, vamos Avance, avance Me meto por detrás Me meto por detrás El tanque se ha jugado Hay una puta MG ahí Chaval, me ha pasado un misil A 10 centímetros de la cara De ahí Hostia, irony En las ventanas Sí, tío Hay una ventana En la cual se ve la escalera Lopi y del Garry A la de Lopi y del Garry Cuidado No sé dónde está Pero están al lado Y el Garry lo está quitando Sí ¿What? Ibai, me mata el Diffey Este ¡Carapolla! Que me ha matado un tío Y se llama Carapolla La madre que lo parió Creo que se ha estado disculpando Sí, no, no El Garrison ya está Ya está restaurado Es que había un tío Y no lo hemos cargado O creo ¿Dónde? Sí, sí, sí Vale, uno menos Hay una hora ¿Está limpio? Vale, vale El Garry El Garry está activo Aún sigue el tanque por ahí Hay muchísima gente En cada puta esquina, tío Bueno, está viniendo un pesado ahora Está pasando por colina Villar, por aquí no podéis venir, tío Vale, vale, vale Sin problema Bueno, está Estoy pegándole a la ventana, eh Pero es que Uh, le he pegado a la MG en la cara ¿Dónde necesitáis que vaya a 76 milímetros? ¿Por el camino principal o para la carpeta enemiga? ¿Por qué está vayas? Va, pero qué cuelga hay aquí metida, tú Muerto, muerto, muerto Muerto Ya te digo Acabo de abatir a uno que estaba intentando quitarlo Vale, vale, vale Hasta que no desaparezca el cadáver Estaré en la casa Vale, vale He venido ya a ponerlo aquí He visto que había uno Sí, sí, estoy yendo para allí Las ventanas, tío Las ventanas, las putas ventanas No necesito humo aquí Mira el de la artillería que dispare No, es que está dentro de la casa ¿Dónde, Irony? ¿Dónde? Mucho delante Entre el estuariado que está al frente en el árbol y donde hay cadáver Sí, hay un rota ahí tirado Vale Distrola ahí dentro Joder, tío Perdemos campos Tía, qué co... Sí necesito Y atacas para que haga barricadas ¿Cómo? Que se venga algún ingeniero de alguna escuadra que está atacando Vale Chicos, ¿le podéis decir a vuestros ingenieros que complementen las barricadas que hay en el garrison de Charlie 6, por favor? Ojo el garrison, voy a ver si lo libero Y el opi, el opi también, ¿eh? El opi también ¿What? Hay que entrar a la casa, tío Pues escucha, tíralo Mira, ves en B5 que hay unas tres rayas... Hay como unas tres rayas rojas Comandante, si puedes... Pone esa línea para arriba y para abajo Sí, 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 en vertical No, me refiero a los suministros que se me pueden hacer Mandar un suministros aéreos en D7 y te hago otro destacamento Joder, macho, pero bueno, que esto ya está terminado Por la carretera principal llegando desde noroeste a... Muy buena partida, sí, señor Estamos lanzando un squad Burseano, señor burseano, maestro Cabrón La casa está liberada ya Estamos ya tomando, para mí esto está ganado Aunque ahí parece que hay un tanque Por el norte, por el norte viene por el número sin parcería Cuidado Nada, sí, con la cantidad de gente que hay dentro de la casa ya Esto está finiquitado A todos los nuestros, ¿no? Sí, tío A ver Quedan todos Madre mía Las fallas, tú Pero ya está Sí, GG, chavales, GG GG, muy buena todo Muy buena Muy buena Qué buena Ya, chaval Comandante, escuadra de ataque Y tanque 44 bajas, los tanquistas Hostia Bueno, voy a darle mi medallica a Adrensito otra vez Lo vamos a tener que hacer del clan 18-25, qué triste A mí me puedo decirte también, por favor Nah, pero si tú eres ya... ¿Tú quién eres? ¿Quién eres y qué quieres? Lo que no he visto es la puntuación de ataque y todo eso, tío Mira, 3600 de defensa Que de hecho es de la primera, la tercera Y de ataque, 1700 Hostia, pues ni tan mal, ¿eh? Compensadito Sí, señor Mis enhorabuenas Bueno, y os recuerdo que en el Discord de la 129 Hay un sorteo de Navidad que termina el día 26 Donde se sortean dos tarjetas de 10 euros de Steam Y una camiseta de Hello Luz o Famofobia Dependiendo de lo que quisierais Así que bueno, no tardéis porque el 26 Fin Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!